Sí, ya fueron debidamente identificados, no tienen antecedentes penales, inclusive la Procuraduría General de la República y la Sedena no tuvieron objeción, no tenían antecedentes. Dentro de la carpeta de investigación que se está integrando no tenemos ningún elemento que nos determine que pertenecen al grupo delincuencial que mencionas. Sí, se aseguraron dos armas de fuego, un arma corta 9 milímetros y una tipo supermetralladora, un tipo UCI.